a las carpas aquí en la florida les gustan les gustan las papas de maldonas estamos haciendo un chale ah no perdonen estas papas dice David que no es de maldonas que son de gallo de la roca fe que salen más buenas les gustan los pescaditos de la florida ya les aumentamos una vuelta de papas ahí tenemos ya vamos a pescar vean mi raza como se pesca aquí en la florida vean la papa vean vean papas vean las putas mojarras mira ya traemos una putas mojarra no manches ahí está mi raza como se pesca en la florida con una papa ahí los veo siguenme en youtube